salí de una secta es un podcast con la recopilación de nuestras historias vivencias y las de otros ex miembros y sobrevivientes de grupos de alto control en cada episodio te contamos cómo fue nacer crecer y eventualmente salir de ahí acompáñanos si quieres aprender más sobre sectas hola 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 bienvenidos a su podcast salí de una secta mi nombre es ada camarena y mi nombre es lomi salazar y hoy en otro miércoles apóstata este es un miércoles apóstata pues un poquito diferente porque hoy tenemos dos disclaimers que los va a dar mi hermana si el primero es que este no es el inicio de la temporada repito este no es el inicio de la temporada la verdad es que estamos esperando un micrófono nuevo es una de las razones no es la única persona de razones por la que no hemos grabado y no les hemos traído una temporada nueva así que tenganme paciencia probablemente a mediados de octubre nos llega el micrófono estamos grabando con nuestro micrófono viejo esperamos que en este momento nos estén escuchando un poco mejor de lo que yo creo que se está escuchando pero igual estamos empezando a grabar ya siguiente semana vamos a empezar ya a grabar episodios como de colaboraciones que tenemos planeados espérenlos pero si necesitamos un micrófono no no así que de no chanza de no chanza el segundo disclaimer es que en este episodio vamos a dar nuestra opinión no se ataque si a lo mejor no les molesta algún comentario o lo que sea cuárdatelo para ti este si no lo vas a decir de forma amable si lo vas a decir de forma amable te agradecería la verdad en el todo este comentarios constructivos críticas constructivas son bienvenidas pero pues esta es nuestra opinión es lo que sentimos al ver el documental de netflix y vamos a traerles claramente no solamente vamos a hablar de este documental pero este es como la base como del episodio porque lo acabamos de terminar de ver literal literal acabamos de terminar el episodio digo el documental así que pues digo tengan chanza de no chanza es nuestra opinión no tenemos que tener la misma opinión si tú opinas diferente bien por ti me da gusto pensamiento crítico entonces vamos a comenzar el documental que vimos que acabamos de terminar de ver fue la oscuridad de la luz del mundo en netflix este documental pues prometía prometía pero pues igual es un documental corto a comparación de otros documentales que han sido como series esta es una película se le podría llamar es lo que es un documental ajá no es una serie documental como es vio si como vix este es un documental que dura una hora cincuenta y dos minutos si es como yo lo yo diría que es un resumen de como que lo que ha pasado desde el inicio de la luz del mundo hasta ahorita que nazón pues ya está en la cárcel no y ya ya le dieron su condena y todo yo creo que si no estás familiarizado con absolutamente nada de la luz del mundo nada o sea no has visto ni un ni un otro documental si no haces este como que he dicho que qué rayos o sea y no te quieres comprometer a ver una una serie documental de cuatro episodios creo que esto es un buen fit pero si está muy resumido muy resumido y a mi parecer como persona que le gusta investigar mucho le falta información yo creo que hubo cosas que se sintieron para mí como ex miembro otra vez como persona que salió de allí y que ha visto tantos ya ha visto todos los otros documentales que salieron creo que me quedé me quedé como que con ganas de saber más claramente les digo empieza el documental y te empieza empiezas a ir al ayendo platicar y tú te quedas así como que guau que creemos que ese es el highlight de ese documental y que por eso podemos decirle véanlo ajá no sé claramente les decimos véanlo véanlos todos ajá yo no yo no jamás les diría no vean este no véanlos todo no véanlos ustedes háganse su propio criterio yo les estoy dando mi opinión ajá cuando empezó el documental y empieza a hablar ella y empieza como hablar de los apóstoles y se me hizo como muy me tocó mucho a mí el momento o spoiler por cierto si no lo has visto ve a verlo porque voy a dar spoilers ella empieza como a enseñar empieza a salir como unas imágenes de y un himnario de como un temario folletos como pedacitos de como recuerditos que ella tenía de su tiempo en la luz del mundo y se me hizo muy muy como si les digo me tocó que dice que ella guardaba todo eso para recordar con amor al apóstol y que nunca jamás se imaginó que todas estas cosas iban a terminar siendo una evidencia para la fiscalía de cómo ella fue abusada y de cómo el apóstol o sea una de las cosas que me quedan así como que me picaban tantito como si sentimentalmente era que le decía el siervo de dios el apóstol o sea como que muy así como y siento como que me así me como que me dan ganas de llorar y se me hizo muy fuerte ese como statement que hizo en ese momento de que jamás pensé que todo esto iba a terminar siendo como una evidencia de lo que yo viví o sea del abuso que viví dentro de la luz del mundo y ya pues de ahí empiezan a contar como la historia no de la luz del mundo sale joel silva ya lo vimos en ese vídeo creo también y en el de vix que él pues había sido diácono en la luz del mundo y empiezan a hablar también un diácono o sea un diácono actual que está siendo miembro ahorita de la luz del mundo que se llama ruperto castillo y que empezó como a contar como eusebio como crea la hermosa provincia no empiezan a hablar como de que como la luz del mundo se expande como sigue creciendo como con arcoíris unicornios me lo imaginé con una carita de payaso la verdad este y otro un miembro random al parecer la verdad si ustedes saben quiénes síganme la verdad yo no sé quién es y también si saben y tienen funas acerca de ese ministro otra vez repito su nombre ruperto castillo si fue su encargado en el momento si lo conocen manden unos ya saben funas 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 chisme les digo que este josué coronado empieza a hablar como de como el apóstol tiene una integridad como persona como intachable porque él lo ha visto es que él es su amigo personal les digo no sé si sea como cercano a la cúpula no les puedo decir así que yo no sé pero dice que uff que invita a que conozcan pues a la iglesia o sea como que usando el documental como como promoción no como la forma de promoción sí y empiezo a hablar de ahí como estoy dando como un resumen un resumen rápido 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 este pero si no lo quieren ver pues digo pues porque no hay quien a lo corte hace daño no hay personas que me han contactado y que me han dicho la verdad o que responden a las historias hablando acerca de eso que me dicen la neta yo no me siento bien para mirarlo si la verdad es que por ejemplo yo toda la mitad usado todo lo que no es la yendo y que es todo lo que ya vimos o sea siento como que se me hizo muy complicado volver a verlo sí porque era así como de que esto ya lo vi esto ya me causó un trauma este tuve un momento canónico como con todo esto y siento que ya no quisiera volver a verlo quisiera que me hubiera encontrado otra cosa diferente o u otras este experiencias diferentes por aquí entra no sé si que pasías a terminar de eso porque aquí entra también la experiencia y lo que contó karen pero que era lo que tú ibas a decir no todavía no digo lo de karen este empezar a hablar de lo que está habla betzabe gonzález que dice que ya fue tercera generación a ella también no la habíamos no habíamos escuchado ella también es otro testimonio nuevo de habla como ya ella fue abusada por samuel joaquín sí y como que habla de su vida como siendo siendo la luz del mundo y todo este rollo también otro testimonio como muy importante creo que todos los testimonios son importantes de escuchar pero pues ya sabemos nosotros somos como que mujeres que hablan de sus experiencias como que todo como que sí o sea queremos saber de ahí empezó a hablar otra vez a elitia como otra vez un poquito como a los que escuchamos en el de vix de su historia como en el coro pero más que era en vix siento que habla más ella de su experiencia si quieren escuchar como bien de lo que alitia vivió yo creo que el de vix sería como para mí la recomendación que les puedo dar igual ahorita un mensaje pero bueno dice que ella como que dice que pues fue directora del coro creció en la luz del mundo les doy un resumen por si por si no eso sí yo no sabía y algo que mencionaron en netflix y yo no sabía que alitia era la médico personal ajá de samuel joaquín en algún momento o sea me hizo algo como que ella trabajaba en el siloé ajá eso es algo que no escuchamos lo escuchamos aquí spoiler otra vez pero bueno para que escuchan esto sí ya les dijimos verdad y ella menciona algo que mencionaban mucho y que yo lo sentí como que sentí como que me me encajaron una así en el corazón cuando menciona ella que samuel joaquín decía que el coro era un obrero que era como un como que era parte del cuerpo ministerial porque ella ya era directora del coro ya fue la primera director del coro mujer creo si no me equivoco y fue así como que o sea como que me acordé de eso como nos decían este como que fun fact samuel joaquín decía que el coro o sea que los hermanos del coro cuando se morían y se iban al cielo ellos tenían un lugar como especial en el cielo o sea tú no no te ibas con todos los demás tú tienes un lugar especial del cielo como de alabanza por haber sido parte del coro eso es algo como que me recordó y como que se me enchina el cuero cuando lo pienso y les digo esos son detallitos que miras en en estas historias no que te que te dan así como un ay o sea como que te recuerdan cosas es que si te hace como esta nostalgia de alguna manera o te reabren heridas cuando los escuchas porque aunque no vivimos exactamente lo mismo vivimos en el mismo ambiente y en el mismo state of mind ajá o sea y creíamos lo mismo y y oíamos lo mismo todos los días entonces cómo no me voy a identificar con las vivencias de esta persona o sea de que por como dices tú o sea ella era directora del coro están en el coro yo o sea nosotras también estuvimos en el coro toda la vida toda la vida yo literal me bajé del coro el día que yo me fui de la casa o sea ese día fue cuando yo ya no volví a subirme al coro ese día yo seguía en el coro hasta el día que yo me fui de mi casa para venirme para acá y que yo básicamente me escapé de la luz del mundo pero y tú la oyes como dices o sea y que tú tú estás en el coro y decías si es que nosotros somos nos decía samuel joaquín son el corazón de la iglesia somos somos lo que lo hace palpitar que le da sangre al cuerpo o sea es como de que y tú te sientes especial sí y es como también ella menciona en el en el de vix que ahorita también vamos a comentarlo que él está en el coro es como otro nivel más arriba de como adoctrinamiento y de crear como una coerción adoctrinamiento este en los miembros emocional porque tú pasas más tiempo dedicándoselo a la a la secta sí entonces es algo muy muy esto importante que vamos a mencionar ahorita pero bueno empieza a platicar también me sabe otra más parte de su historia cuenta como pues ella sufre un abuso por parte de samuel joaquín cuando él iba como a descansar entre comillas a los ángeles y cuenta que ella servía le servía en la casa grande menciona algo muy curioso que yo no sabía que cada comida que ellos hacían eran de cinco tiempos o sea comidas de esas como súper elegantiosas dicen que eran comida extravagante y que allí se le hacían en la en las cenas en las comidas era donde se le hacían como bailes teatrales como para entretenerlo esos no eran los bailes como no eróticos eran los bailes como nada más como que hay si mira mira como que un baile como mexicano o una obrita de teatro y cosas así que les gustaba a ellos ver y de allí pero pete 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 o sea cuando dijo eso de que que eran como comidas de cinco tiempos y no sé qué dije pues por eso estaban tan gordos dije o sea imagínate que esos hombres no se movían no hacían nada no hacían nada ya después la leyendo cuenta como le ponían hasta la pasta de dientes en el cepillo ajá o sea que todo lo tenían ya preparado nada más para que él entrara él prácticamente nada más caminaba nada más faltaba que lo cargaran en vez de que caminaran ajá porque luego ya pues después empezó a decir que también luego los las enseñaron a bañarlo ajá todo le hacían o sea él prácticamente no más existía ajá ya ven también que en el templo les pasa alguien cargaba su imunario y su biblia ni siquiera cargaba su propio imunario y su propia biblia nada no hacían nada nada o sea ellos no no sabían hervir un huevo no o sea ellos yo creo que ni siquiera casi no les daban la comida en la boca masticada yo creo que nada más faltaba la verdad o sea perdón o sea es que de verdad me quedé impresionada o sea siento que es como hasta una risa como de nervios y de coraje es que sabes que estuvo y es que no se lo puedo creer porque yo también o sea yo me lo imagino como en mi contexto ya de cuando yo creí en samuel joaquín y yo hubiera hecho claro que sí o sea es que es el apóstol de dios o sea él no él tiene que vivir en paz y tranquilidad o sea él o sea no se tiene que el que lo sí que lo bañen yo lo baño o sea porque yo no lo veo como algo sucio como el dios el apóstol el dios el santo el es perfecto todas estas cosas que tienes en la cabeza desde que naces y digo y cuando lo miras ya desde la otra perspectiva cuando ya te saliste cuando ya entendiste y escuchas esas historias se te revuelve el estómago y te da como mucho coraje y entras así como en un yo estaba así como que no o sea es que si te creo claramente que te creo pero al mismo tiempo dices tú güey o sea como con razón como que la gente nos mira así como que es que claro que lo adoran y nosotros no nada más es honra nada más es respeto es amor es como que güey claro que lo adorábamos claro que a los apóstoles de la luz del mundo se les adora y no nada más se les adora o sea se le trata como inútiles pero bueno ella menciona lo de los cinco cursos y dice que pues lo de los bailes y dice que ya de allí como el siguiente nivel que sucedía era que escogían a las chamaquitas de los mismos bailes esos normales para que luego le fueran a hacer bailes ya como más pues subidos de tono no sí y dice que cuando samuel joaquín abusa de ella le da o sea lo que hacen es que les dan la prueba de que era virgen o sea como que no con un pañuelo le muestran la sangre como de que miren si era y si era si era y pues y se me hizo como que era horrible eso de que como les gustaba llevarse niñas o sea que muchachitas que fueran vírgenes todavía y ya luego de empezar a hablar karen y cuenta como ella vivió un abuso aparte a manos de samuel joaquín cuando tenía 16 años mucho trigger warrior en este episodio la verdad este pero ella planea dice que ella planea como después de eso después de lo que vive planea salirse de su casa y se casa o sea termina como que casándose para que él se sale de su casa porque no se quería nomás ir y no quería como experimentar lo que es el destierro no o sea como este ostracismo de que te hacen a un lado entonces dice que cuando nace se casa cuando nace su primera hija dice que se sale de la iglesia porque no quiere que ella viva lo mismo o sea ella teniendo su bebé dicen no yo no quiero que mi hija viva lo que yo viví le cuenta a su esposo en ese momento como que lo que ella vivió con samuel joaquín su esposo se enoja claramente y trata de investigar va con los papás de ella el papá le dice mi hija estás loca hay que orar porque te metió un demonio y como que la mandan a la fregada este y le dicen que si no vuelve a la iglesia que se olvide de que tiene familia dice que ella estaba como que ya alejada de la luz del mundo es y usando falda y todo nada más no iba mucho pues dice que ella después pone una denuncia que ella es de las primeras denunciantes de samuel joaquín en el 97 pone su denuncia y dice que o sea como que pues todo el mundo la todavía si antes la odiaban pues ahí la odian más no un dato curioso que yo no sabía es que dicen que si entrevistaron a samuel joaquín la policía en ese pero que fueron hasta su casa dicen que hubo una entrevista a samuel joaquín pero bajo sus términos y en su casa todo así como de que él no se él no movió ni un dedo nada más lo fueron a entrevistar a su casa y siento que no pasó como una formalidad porque en realidad pues claramente sabemos que no sucedió nada y después de esto dice que hubo un clima hostil para todas las personas que se denunciaron pues claramente ya eran como apestadas no de la luz del mundo una de las cosas que apunté aquí fue una frase que ella menciona y que me hizo así como que se me enchinó el cuero la verdad se me salieron las lágrimas ese señor engañó a mis padres engañó a mi familia ese señor se quedó con todo lo mío y y yo me hasta ahorita como que lo estudiamos me está creando la voz porque si tú es que güey es que sí es cierto es que si tú tienes familia y más que nada tus papás están dentro de la secta todavía tú te puedes identificar totalmente tú sabes que ellos están allí y los están engañados allí y se están quedando estos hombres se están quedando con todo lo tuyo si se están quedando con con lo tuyo y los tuyos ajá y y es bien feo saber que tú no puedes hacer nada exacto porque no importa lo que hagas tú sabes yo sé que si voy ahorita y le digo a mi mamá mira mamá es no sé como que va a ser peor si no tiene caso y es es un dolor bien grande nosotros ya lo hemos hablado ya les hemos hecho episodios sobre eso a verlos escúchenlo si no lo han escuchado pero esa frase me quebró así o sea como que lo sentí cercano a mi experiencia él y sabiendo ya claramente que ella después se quita la vida a lo mucho tiempo yo creo que de que de que graban el documental es es como más doloroso porque se ve el dolor que ella siente una de las cosas que ella menciona es que como que a veces que se quiera morir para poder ir con dios y decirle porque a mí porque me pasó eso o sea es como que que se quiera enfrentar con dios con dios cara a cara y decirle porque me pasaron estas cosas y es es un sentimiento que yo creo que muchos sentimos yo sé que hay personas que siguen creyendo en dios y adorando y así yo creo que lo que le haga sentir a cada quien está bien nosotras por ejemplo sentimos algo muy similar a eso a veces lo pienso digo porque tú que supone que me creaste y te tienes que cuidarme soy tu hija no tu creación y te oraba y te servía todos los días todos los días porque aunque digan ay es que adoraban a ese hombre y no sé yo también yo iba y yo decía yo quiero adorar a dios yo le lloraba a dios sí yo a mí simplemente me habían dicho que a través de ese hombre iba a llegar mi oración hacia dios pero yo todos los días fui y yo le canté a dios y yo le pedí a dios y yo le oré a dios y le serví y hice todo lo que me dijeron ellos que era agradable a dios como dios no me dijo oye voy a cuidarla voy a cuidar voy a cuidarlos a todos o sea voy a hacer como que esta pobre gente salga de allí voy a hacerme de ese hombre ajá ese hombre está es malo es este está usando mi nombre para cosas horribles que yo no yo no estoy de acuerdo con esto no a veces nos dicen y yo sé que el libro albedrío no no también pero a veces nos dicen como de que no es que gracias a dios te saliste de esa secta no discúlpenos y discúlpenos a los que creen en dios y todo eso pero no aquí yo les digo gracias a la fuerza de estas mujeres que han denunciado gracias a la fuerza de los que han hablado que han alzado la voz y gracias a la fuerza de cada uno de los que han dicho ok ya me quiero salir ya no quiero nada con esta iglesia yo quiero hacer mi vida gracias a eso hemos salido de la secta no gracias a un ser pues que ha sido pues ausente en nuestras vidas y gracias a la información que podemos encontrar no nada al menos para mí ya saben en mi historia yo miro un vídeo de una existido de jehová y creo que el poder que tenemos todos nosotros es es súper grande y yo no yo al menos yo no puedo darle gracias a un ser que no creo que me haya ayudado y una de las cosas que menciona karen también en el documental es que ella muchas veces dice que siente la necesidad como de de la espiritualidad no pero dice que como que lo piensa lo pensaba decía es que pero pues a dónde voy o sea como que como o sea no como que y siento que es algo otra vez muy común o sea como de sentir esa necesidad de conectar de que tuviste toda tu vida y que de repente ya no la tienes y es súper válido y si tú les digo y no estamos criticando a quienes van o sea yo entiendo que hay quienes si te hace feliz si no te manipulan si no te controlan bien por ti o sea me da gusto que lo puedas hacer de una forma libre y feliz pero para mí simplemente se me hace como algo muy difícil de pensar para mi vida y está bien es válido así como lo es válido para otros los demás lo que pasa es que en este tipo de sectas religiosas hacen o sea se crea una herida una herida acerca de la religión de la espiritualidad o religiosidad es el trauma religioso es el trauma religioso ajá exacto entonces es como si utilizaran tu fe y lo que tú crees como un arma contra ti entonces como tú puedes confiar otra vez otra vez para saber y luego canta secta que hay dos lados entonces yo entiendo lo difícil que fue para ella este esta como pelea interna de decir yo también yo quisiera conectar sentir esto porque había veces que yo le digo mi hermana a veces yo si iba y me y me y lloraba y me sentía mejor o sea porque pues literal lo está sacando literal o sea puedes hacer una terapia de gritos y llorar y llorar y llorar y nadie te va a decir nada ajá exacto este sería como una terapia de gritos o lo que sea no o sea lo puedes hacer en cualquier momento pero claramente ahí es como de que tú sientes que dios te está escuchando es algo aparte no entonces ya no me quiero como meter mucho en esto porque pues estamos hablando documental pero si me llegó mucho es que se ve su herida si se veía su herida y su dolor si lo puedes es como sentir lo que estaba hablando y creo que les digo yo sería como vean el documental si ustedes están como bien de su cabeza porque les digo es que es duro escuchar todo esto y si tú no estás en un momento en el que te sientes fuerte tampoco te dirá que lo miraras pero por eso te lo estoy platicando yo verdad exacto este de ahí como que corta esa esa escena de karen y empieza a hablar darío también sobreviviente de la secta de luz del mundo y este y amigo personal con voy al cumpleaños de todos sus hijos no es cierto y él está hablando como de cómo los hijos del apóstol eran tratados como príncipes y eso es lo que de hecho él y yo hemos platicado y está una vez en un en vivo se metió y platicamos en instagram de cómo ellos eran así como que el príncipe y tú eres un príncipe y o sea y en la escuela ellos decían no es que yo soy príncipe mi papá es un apóstol y no podían ponerles malas calificaciones y es una forma como de que de entender siento que él ha hablado de eso desde un ángulo de entender que ellos están pues están malitos o sea como que no lo dice él así yo lo digo así verdad mis palabras no las suyas pero como de que no 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 lo citen a él citenme a mí este de que pues es gente que también nació en un ambiente de locos no manches o sea es un ambiente de locos no y dice que ellos no se sentían como los demás porque pues ellos tenían todo o sea dice habla de los diezmos y las ofrendas son una cosa de las que él empieza a hablar como que de cómo funciona el que todas las ofrendas que se dan y como los diezmos son exclusivos del apóstol o sea eso es exclusivo eso nadie lo toca son de él y ya lo demás como que están diciendo que las ofrendas se usan para pagar sueldos de ministros y como otras cosas que se hacen de la secta pero que pues de ahí se hace la fortuna no lo sé y también de hecho está hablaron no sé si fue en momento fue después pero que todas las asociaciones que ellos tienen como que de fundación eva no sé que todas esas son lavados de dinero así son lavados de dinero sí así es así es y dice que empiezan a hablar como que a que samuel era muy cari más carismático y que nazón era como muy dicen grosero soberbio que sarcástico y pesado o sea que hacía bromas pesadas algo así dice al parecer y su forma de exponer la doctrina era pobre no y porque no sabía hablar y una de las cosas que dice el iti es que no tenía como mucho palabrería o sea como que forma como de platicar como de ser que exponía la doctrina de una manera como muy simple algo así dijo porque no sabe hablar y porque para los que no sepan nazón llegó hasta cuarto de primaria cuarto entonces por eso no sabía hablar si quieren como por aquí a lo mejor puede ver si encuentro la imagen de de la servicio militar eso sí y pues hablan de cómo él era pastor de la luz del mundo y fue director de la jurisdicción norte acá de donde estábamos nosotros de hecho seguido venía para acá en una época una estaba pedro hernández aquí en la baja y cuando estaba juan carranza llegó a venir y él fue el que inauguró el templo de la baja california y ya lo empezó a hablar yendo cuatro ahí empieza a contar como su historia ella ahí ya empieza como pues ya warning warning todo lo muy explícito feo la verdad es que no lo vamos a contar no lo vamos a contar como muy por encimita un resumen de más o menos lo que lo que dijo pero yo no voy a contar eso si ustedes lo quieren ver lo pueden ver allá siento que es muy fuerte para hablar tanto en el youtube como en general no quiero que no sé si te sientes si no quieres verlo porque te causa trigger o sea nada más les voy a dar una así como por encimita ella ya platica su historia y todo lo que sucedió de una forma pues más como no explícita pero pues más directa y creo yo que pues digo si tú quieres conocer esa historia vale la pena que la escuches directamente de la voz de ella no yo no me estoy a platicar aquí que ella se fue a la obra en la bandera en australia este fue misionera por allá dice que ella fue muy feliz su tiempo que estuvo allá porque se sentía muy cerca de dios y cuando muere ese amor joaquín al parecer ella regresa para estar como que se estaba petateando viejo este horrible ella empieza a platicar que cuando estaban como en ese de que nazón dijeron que era apóstol dice que una de las cosas que me sumieron muy curiosas es que dijo que ella olió el perfume ajá ella huele el perfume de nazón y se es él porque pues para que las que no sepan ahorita que me estoy acordando que pues si tú no vas a ver el documental ella es sobrina de nazón yendo a cuatro sobrina nazón pues pasaba mucho tiempo así que todos estaban ansiosos y que empezaron a hablar del perfume dijo si es él o sea como que es él o sea pero pues le dijeron nazón es cuando sale el perfume y yo muy curioso que estábamos hablando que en la hermosa provincia hay unos aspersores en los que aventaban como agüita con perfume toda la vida si tú fuiste miembro de la luz del mundo y fuiste a guadalajara te vas a acordar y yo siento que a lo mejor es lo que hicieron sí y es una técnica psicológica que es real o sea es real si quieres como hacer a alguien que tenga un recuerdo que actúe de cierta manera si le pones un olor o una situación que sea como muy característica o así pues la puedes como que entre en ese mood o tenga ese pensamiento o lo que sea no entonces ya ya sabemos cómo la luz del mundo se las gasta con la manipulación que ejercen sobre sus miembros claramente aquí nos ponemos nuestros hombres de aluminio porque pues no podemos asegurar pero que es lo que creemos de acuerdo a nuestra experiencia y de acuerdo a lo que nosotras sabemos cómo funciona la hermosa provincia es como lo que nosotras nos pareció curioso y que sabemos que lo pueden hacer porque después cuando nació nación subió el poder te acuerdas que empezaron a vender el perfume si de hecho eso es algo como ya no sé si los hemos platicado pero él fue la santa escena del dos mil dieciocho en la que yo me acuerdo que mi mamá voy a ponerle este cuando regresó de guadalajara me dijo que había comprado un perfume que era el perfume del varón de dios y yo me quedé como que eso es fue ama te estafaron yo fue lo primero que pensé yo esa santa escena yo no fui a la santa escena fue el año que mi hija estaba recién nacida y me acuerdo que mi mamá me dijo no sí y que lo estaba vendiendo literalmente afuera de la casa grande sí y que o sea como que era oficial pues el asunto sí que era el perfume de él ajá o sea como me imagino que rebajado como en un spray o algo así que era también y el que aventaban el que esprayaba cuando él salía cuando él salía entonces como que tiene un poco de sentido pero bueno pero bueno ya me quité el sombrero ajá ustedes díganos qué piensan acerca de eso contanos qué opinan en los comentarios sí ya luego empiezan a hablar un poquito sobre como cuando se patateó Samuel Joaquín cuando él sube hablan de cómo cuando dijeron a son o sea que era a son el gente de Gilberto García y cuenta su sueño que les vamos a hacer en vivo de 8 de diciembre o sea platicando sobre todo el 8 de diciembre así que no voy a decir mucho de esto que de hecho le vamos a adornar y todo ajá que le dije a dante que que lo hiciéramos juntos porque ya tenemos rato que hacer una colaboración entonces pues digo vamos a platicar un poquito sobre todo ese tema pero una de las cosas que dice ella no es como de que dicen ahí que cuando dijeron a son como que todos caen al piso y sí o sea todo el mundo cayó al piso y dicen que se sintió como un temblor pero porque imagínate el montón de gente que cayó de rodillas en el mismo momento o sea no manches y ya empiezan a hablar como a son querer imponer como su imagen a la iglesia o sea como que y empieza como a hacer su gira no apostólica es que él dice no si voy a viajar a todo el mundo termina no pudiendo viajar a todo el mundo claramente y dice que el apóstol muy moderno empieza a usar a verea para llegar a más lugares cuando no podía él viajar sí el apóstol muy moderno muy tecnológico del apóstol hagan memes ya saben que tenemos que hacer un chiste para no de no no este rompernos sí ya aquí viene lo serio ya no voy a hacer chistes yendo cuatro empieza a contar que le llaman a ella y le dicen oye te quieres ir como con el apóstol de dios de gira sacan la en la gira que estaba haciendo no son recordemos que anda de gira no son bueno que andaba de gira le tocaba servirle y cuidarle o sea era su trabajo no andaban que por inglaterra que por europa cuando anduvo en europa ajá fueron hasta arabia saudita y áfrica no sé qué áfrica dice que les tocaba servirle y cuidarle le daban como les estábamos diciendo que su cepillo le ponían la pasta de dientes dice que le daban como una toalla y les acaban el sudor el agua y estar al pendiente como de todas sus necesidades y luego dice que ya empezó como a subir de nivel hasta que le enseñan cómo bañarlo no les toca bañarlo y ya empiezan a platicar lo que les digo vayan y vean el documental de verdad y si no lo quieren escuchar pues escuchen esto porque pues no lo voy a decir muy así pero es de constar en españa al le sale le pregunta que qué tan agradecida estaba con el apóstol de jesucristo sea ya de como que qué tan agradecida estás y ella como de que pues no o sea yo le debo todo en la vida no al apóstol de jesucristo y ella le pide que le dé su virginidad pasa esta situación en que sale le dice vas a hacer todo lo que yo haga y pues ya de ahí sucede la situación que otra vez no voy a hablar de eso pero en españa al parecer es donde sucede el abuso el primer abuso de ella y pues ya de su voz te platica cómo se sintió todo lo que pasó y cómo pasó después y todo lo que no este y dice que al final además le dice yo te pague por esto que me has regalado así ya no voy a decir más de eso vayan y miren el documental cuando llega a guadalajara dice que la pone de encargada de un grupo de jóvenes en hermosa provincia empieza a explicar cómo él cómo se organizaba en las roomers no se dice que tenía grupos tiene sus asistentes asistentes como de base como que a sale a susana como que todas estas que conocimos no sí y a las que no conocemos o que ustedes no conocen porque muchos de los que salimos de ahí sí sabemos quiénes son sí que además tenía diferentes grupos como en texas en guadalajara en houston o sea tenía como sus también no y en otras ciudades y esas eran como groomers y había doncellas nada más dice que había algunas que eran nada más de una vez o sea como que les pasaba una vez y ya dice y en el círculo más cercano sea como las que estaban en el círculo súper cercano de nazón el apóstol en turno dice que ella como que hace como la referencia de los círculos del infierno y dice que en el círculo como en el primero es donde pues estaba como todo lo más fuerte y ya habla como de pidiesen habla de sofilia y de incesto y espero que youtube no me baje este vídeo vayan en el documental ahí en el documental hablan como cosas más así les digo otra vez vean el documental está netflix dice que ya en los ángeles la tenía viviendo con ella se llega un punto en el que listo vas a venir a los ángeles y vas a estar aquí y dice que lo tenían prácticamente encerrado que ya no puedes salir sin pedir permiso y dice que ya que como la depresión otra vez de su vida que aprovechaba cuando iban al mall todas para probarse ropa como para comprar ropa porque les mandaban a comprarla en serie al parecer porque ponen un vídeo en el documental salen muchos vídeos de ella ellas grabando a ella graba con su día a día con el celular este y salen como que está grabando que están como un tipo de sefora o algo así y trae y andan en falda y todo pero se ve que andan así como viendo las cosas y una de ellas trae una bolsa de las más grandes que dan en la victoria secret así se veste como esponjosa la 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 bolsa y yo me quedé what the fuck o sea en la victoria secret no venden ropa pues venden no más así venden pijamas no pero o sea seguramente estaban comprando la ensería no así que pues y se me hizo muy curioso y dice que ya aprovecha esos momentos dice que lo que ellas estaban metiendo ropa las demás y dice dice que le mandó un mensaje a su mamá les estoy aquí y se iba para mirarse a su mamá no porque como que no la dejaban verla mucho si dice que ya llega diciembre de 2017 y le dicen tres días antes de su boda que le iban a casa y le dicen que iba a ser que se da cuenta ya que es un chico que también servía en la casa del apostol y dice que a los dos días de haberse casado con la son le mandó un mensaje preguntándole cómo le fue en su luna de miel y aún casada se llamándola para abusar de ella otra vez si quieren escuchar como todo lo que cuenta ella pues escúchenlo en el documental y ella platica como leyendo un día no sé la verdad como alguien a alguien le dice del red o sea como que en el red están hablando de este idea como que se mete como para ver qué pedo y desde que para defender este que su primer instinto fue defender sí pero conforme ya va como mirando como que dice qué pedo no y dice que es como es muy curioso que dijo que le pidió permiso a su esposo para ir al psicólogo y dice que va al psicólogo y que es cuando la psicóloga le dice como que es que no fue una bendición o sea como que eso te violaron y dice que ya empieza se contacta con los moderadores de reddit y le ayudan a contactar a la fiscalía y ellos ella le información de viajes de los viajes de cuando ocurrían los viajes en los privados y pues le y donde guardaba como sus fotos y cosas así sus ipads en donde los guardaba a todo y dice que en junio de 2019 pues es cuando ya lo arrestan no que es lo que todos ya sabemos que sucede de una y ya pues de ahí hablo otra vez karen que es donde dice lo que le estaba diciendo ahorita dice que quería hacer no estaba dios y preguntarle en persona por qué le había pasado eso y pues cuando hablan de cómo ella pues termina quitándose la vida no este pues ya de ahí como que pues pasa todo lo que muestran todo lo del juicio de nazón que básicamente son videos de literal estando en el ahí bueno de la audiencia de sentencia en donde hablan las james dos hablan pasan pedacitos de esos impact statements que ellas dieron quedaban ellas ese día y se usa como que se termina como como en esa en ese tono si en ese tono y pues ya diciendo pues de que la 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 habla la abogada de si habla la abogada no lo estoy mezclando con el levix y yo ahí creo que habla la abogada no un pedacito un pedacito habla ella la abogada y pues ya así como de que ella menciona que le parece que fue muy injusta la condena que no hubo justicia porque por ejemplo a a este de nexium le dieron eso no lo dijeron en levix también lo dijo acá ella este o sea dijo eso no más dijo eso de lo de nexium y dijo que lo que ella sentía que era la diferencia era que acá era un grupo de chicas blancas y aquí eran latinas sí o sea como que no les importó tanto el sistema de justicia estadounidense que sabemos que es racista que los abusos que vivieron estas mujeres latinas entonces sí es un voy a dar como mi opinión ya ya está aquí ya lo demás si quieren si me olvido mencionar algo pues vayan y véanlo no me funen vayan y véanlo este y como les estamos diciendo definitivamente si ustedes quieren como un resumen de lo que sucedió pero este es tu documental si tú no quieres como que aventarte un compromiso de cuatro episodios de una serie de más de una hora cada episodio este es tu documental además de que otra vez las historias de karen de este de la yendo cuatro y debe saber son historias que no hemos escuchado y que ellas nos cuentan de su propia voz creo que son muy valiosas y que como saben que nosotros apoyamos estas historias siempre todo el tiempo y les mandamos nuestros abrazos y nuestro cariño por su valentía les agradecemos también porque sabemos que no es fácil hablar de tus experiencias dentro de estos grupos mucho menos cuando te han revictimizado tanto una de las cosas que no mencioné es que será el kazuki en el documental si hablan sobre este como revictimización que le hicieron a yendo y como la quisieron villanizar si por si también quieren como hacer corajes pues vayan y véan ese pedacito pero para mí el documental es buen documental pero aquí están mis peros no me funen creo que le faltó información creo que le faltó que a tocar temas diferentes y ahorita van a entender por qué por lo que les vamos a decir quieren saber un secreto si quieren saber un secreto déjenme un comentario en este momento no pongan no le pongan pausa porque los voy a esperar vayan y pongan su comentario y digan si yo quiero saber ese secreto si ya saben el secreto ok ok ya espero que hayan dejado su comentario y un like también así que mi hermano les voy a contar el secreto no yo yo había grabado ya con netflix hace dos años más o menos más en agosto del dos mil veintiuno sí del dos mil veintiuno yo grabé con netflix tienes alguna foto que podemos poner aquí sí para ponerla sí una foto con con carlos a lo mejor este porque yo tenía ya dos años platicando con carlos acerca del documental me parecía que la forma yo acepté hacer o grabar con ellos porque me pareció que la idea que ellos tenían para el documental era muy buena y pues o sea a lo que yo sabía en ese momento pues era algo un poquito diferente a lo que salió ahora que claramente pues o sea ya después me llegaron a decir pues o sea es que el documental si cambió la ruta este y yo entiendo pues a business son business y pues también la el hecho de lo que pasó con azón pues cambió todo todo lo que tenían ellos pensado pero si yo sentí que imagínense ya tenían dos tres años investigando preparándolo y tuvieron que hacer como otra cosa o darle un giro diferente en muy poco tiempo entonces si me parece que a lo mejor estuvo un poquito apresurado claramente yo respeto el trabajo que hicieron porque pues no te pases no es cualquier cosa hacer un documental pero si siento que estuvo un poquito apresurado y pues o sea la mitad de la información o sea o la mitad del documental claramente sin contar las apariciones de la Jane Doe 4 y de Betsabe y de esta Dakarem son lo que ya habíamos visto en HBO o sea de que y en Vicks y en Vicks ajá entonces por ejemplo en HBO cuando vimos el documental todo lo que o sea salió el video de Nazón en Bata eh salieron esa el esposo de Alondra hablando lo que pasó ajá entonces eso fue primicia o así como de que a mi me dio un ataque pánico detallado de hecho el testimonio del esposo de Alondra en el HBO sí todo eso ya lo habíamos visto en HBO eh detalladamente y como primicia ya habíamos tenido esta crisis esta crisis la verdad ataque de ansiedad ya había ya distorsión de la realidad ajá eh ya habíamos pasado por el duelo entonces esta vez que lo volví a ver y que fue más corto y fue así como y muy rápido rápido como que dije ok o sea ya eso ya lo había visto ok o sea no me no me en Bata lo he visto en el Twitter por todos lados sí o sea es porque después de que salió el el HBO pues todo el mundo puso el video y el screenshot del no son el Bata de hecho hasta en Twitter lo pusieron sin las sin la censura ajá de hecho en el en el Twitter está el video sin censura sin censura entonces eh ya habíamos visto esto y en el documental de VIX ya habíamos visto una historia detallada acerca de la luz del mundo y la historia de Alitia y la historia de Alitia detallada sí porque de hecho si quieren ustedes si no han escuchado la historia de Alitia y quisieran como saber más en el de VIX ella todo el primer episodio eh hablan mucho ella sí y está súper ay no el primer episodio de VIX ahorita voy a ir para eso pero ese episodio o sea me tronó me deshizo la verdad se terminé en el piso casi o sea de verdad y creo que el de Netflix pues habla Alitia otra vez yo valoro mucho su historia y se la agradezco porque creo que es duro hablar de todo lo que ella vivió pero pues nomás fue un poquito lo que salió o sea como que pedacitos sí entonces de primera instancia pues siempre habían mencionado que el documental de Netflix no se iba a como centrar en el abuso sexual fue lo que a ti te dijeron ajá fue lo que a mí me comentaron diles lo que tú lo que te habían como a ti dicho que iba a suceder ajá o sea a mí lo que me habían dicho era que iba a ser como un documental que hablara pues de las vivencias de los exmiembros que claramente iban a contar pues todo lo que ha pasado con lo de Nason of course pero pues o sea que se querían centrar en las experiencias de los exmiembros o sea y que querían como platicar y mostrar como los exmiembros han experimentado ajá toda esta situación y pues también claramente pues yo sabía que iban a salir víctimas de abuso sexual obviamente pues porque pues o sea desde que tienen que salir pues tienen que salir y se tienen que contar sus historias pero sí como que recortaron todo como que todo lo de los sobrevivientes de banca y pues solamente se concentraron en el abuso sexual entonces sí me decepcionó un poco porque yo creo que primero pues o sea el abuso sistemático y el abuso no nomás es el abuso sexual que se vive es muy importante siempre siempre recordar que estos testimonios y estas denuncias de las personas que han vivido abuso sexual son importantes y por eso se tiene que seguir hablando de ellos pero también se vive abuso sistemático dentro de la luz del mundo se vive un abuso de muchos diferentes tipos y yo la verdad estaba emocionada de que lo mostraran también porque al final del día eso es lo que sigue sucediendo y va a suceder todos los días y que ha sucedido y que les digo las voces yo me emocioné cuando sabía que iba a salir leyendo porque dije que bueno que ella va a contar su historia y para mí eso es súper valioso y se lo agradezco mucho y toda la vida se lo voy a agradecer tanto a ella como a las demás pero también me hubiera gustado escuchar a una persona que vivió que perdí por ejemplo lo que siento que dije hablaron muy por encima lo de que pierdes a tu familia para mí y siento que eso es lo que nos ha tocado mucho al menos en los documentales en el de Vicks Judith habla un poco sobre eso pero y Karen menciona claramente que pues a ella la rechaza a su familia pero me hubiera gustado no sé en mi opinión a lo mejor es desde mi experiencia y mi perspectiva me hubiera gustado saber un poco más sobre el tema Darío sé que tiene una historia muy dura también sobre eso yo pensé que iba a hablar Darío sobre todo lo que él ha tenido que pasar sí creo que si la encuentro les dejo en los links del YouTube les dejo un podcast que él hizo como con en inglés pero un podcast que hizo como con otra persona este contando su historia y todo lo que él vivió y está muy interesante su historia yo pensé que iba a hablar él yo quería escuchar su historia siento que a lo mejor se les acabó el tiempo o más bien como que no tenían tanto tiempo para meter tantas cosas como en algo en un espacio tan corto yo sentí que me quedó debiendo el de Netflix sí es lo que voy a decir me quedó debiendo después y más saben me deben más saben porque después de ver el de Vix sí siento que el de Vix les si no hubiera visto el de Vix a lo mejor no lo hubiera sentido este tan tan como a medias o sea como a medias sí les digo yo lo que les voy a decir es por lo que vale la pena al 100% ver el documental es por el testimonio de Jane Doe 4 y Karen y como les digo vale la pena véanlo no estoy diciendo que no los vean no les estoy diciendo que no lo vean no al contrario mírenlo ustedes me platican que les pareció ajá también porque déjenmelo en los comentarios si ya lo miraron esta es nuestra perspectiva si tú tienes otra otra vez esto no es secta ajá tú puedes pensar lo que tú quieras esto es lo que yo pienso sí claramente es un muy buen documental simplemente a mí desde mi perspectiva como persona tanto que salió de la luz del mundo como que ha visto los documentales y habla de sectas me quedaron debiendo hasta el momento voy a seguir diciéndolo hasta que me salga alguien me acabe ya la boca porque nadie explica que es una secta en el de Netflix de hecho no dijeron nunca la palabra secta ajá creo que no o si así como que alguna persona como que lo dijo pero en otros documentales sí se menciona mucho secta, secta, secta y en esta no y digo ok y cuándo me van a explicar que es una secta sí si quieren yo les explico un día háblenme no te preocupen pero bueno siento que me falta mucho el que nos expliquen y qué es coerción cómo funciona en el de Netflix sentí que me faltó eso que explicaron cómo funciona la coerción cómo las convencen de hacer lo que ellas hacen sí es una bendición sí pero por qué por qué les dicen eso o sea que en el de VIX está más explicado otra vez en el de VIX en el de VIX les voy a meter muchas flores así que prepárense pero bueno esa es mi opinión final me gustó para mí lo que resalta este documental es la experiencia de las mujeres que hablan creo que para mí eso es lo que hace que valga la pena que yo les diga vayan y vean el documental ahorita mismo mañana cuando tengan energía mental y emocional fuera de eso creo que todo lo demás si te interesa saber les digo vean el de Netflix les va a dejar algo positivo y les va a dejar información pero si quieres tú saber sobre la luz del mundo si tu interés por ejemplo si tú estás haciendo una tesis o estás así como que haciendo alguna investigación o no porque de verdad te encanta aprender de esto mira el de VIX el de VIX Plus porque tienes que pagar pero vale cada centavo vale cada centavo anda no me fague si también no pero bueno vale que si tú quieres pagarlo vale cada centavo de esa suscripción nada más para ver el de VIX yo además me estoy aventando ahorita el de Gloria Trevi porque pues también les quiero sacar un episodio para la temporada del podcast si no está la siguiente pero yo creo que vale muchísimo la pena ver cualquier documental de los que han salido al final les vamos a dar nuestro ranking de los documentales pero bueno de los que han habido de la luz del mundo hasta ahorita hasta este momento pero yo creo que otra cosa que quería mencionar es que yo empecé a ver yo terminé de ver hace unos días el documental de Shiny Happy Peep lo que voy a terminar de ver también para esta temporada va a salir el episodio así que espérenlo ese es un señor documental o sea de verdad si tienes Prime míralo porque voy a sacar voy a decir muchos spoilers en el episodio míralo o sea de verdad Shiny Happy Peep está en Prime si tú tienes Prime míralo de verdad un gran documental así debió haber sido todos los documentales o sea todos todos de verdad mírenlo como sobreviviente de una secta me encantó ese documental me fascinó son gringos no tienen nada que ver conmigo me encantó ese documental o sea de verdad el final como termine ese documental que no los voy a decir se los voy a decir en el episodio pero miren el documental está de verdad y las similitudes al mismo tiempo con el segundo a pesar de que son gringos y no tienen nada que ver conmigo o sea está increíble o sea vayan y mirenlo porque va a haber va a haber episodio con spoilers así que vayan y búsquenlo contraten su Prime ya va a haber ojalá que me estuvieron patrocinando ojalá lo que iba a decir como de que miren ningún ningún este ninguna plataforma nos ha pagado por hablar de esto saben quiénes porque luego dicen a ustedes les pagan saben quién me paga ustedes ajá literal ustedes me pagan o sea si tú estás viendo tú también lo sé siento que estás escuchando esto y Enrique y Enrique Enrique los en vivos salieron a sectar si vas a los en vivos sabes quién es Enrique ajá así que Enrique ellos son los que nos pagan pero bueno no se preocupen nadie nos plata nos pagan ni nos debemos a nadie más que ustedes sí real o sea real esto es simplemente nuestra opinión nos ataquen otra vez estamos diciendo Netflix voy a cancelar mi cuenta de Netflix no al contrario es que yo siento que cada cada documental puede servir a diferente persona porque pues como les digo a lo mejor tú dices sabes que la neta no tengo no sé no quiero aventarme cuatro episodios más de una hora bueno voy a ver el resumen o sea y ya sí todos se complementan de alguna forma creo yo así que esto simplemente es mi opinión no se ataquen no me funen no me funen luego de repente digo ¿quién me funó el día de hoy? ajá sí la verdad así que me siento como que ustedes van a estar sí que la funen pero no por favor no me funen este pero bueno vamos a pasar al de VIX ajá vamos a pasar al de VIX este creo yo que el de VIX miren como dijo voy a citar a Virginia a Virginia Beckett este a nuestra amiga Nadia Nadia para los amigos es dijo que ella el de el de el de VIX ella lo usaría si alguien quisiera como darle como referencia sobre la luz del mundo ella usaría el documental de VIX y le diría mira mira este documental ajá yo creo que para mí es exactamente lo mismo para mí el documental de VIX fue genial de verdad fue una investigación periodística una investigación hecha por periodistas de una forma magistral para mí claramente voy a decir también lo que no me gustó pero así como que overall le doy un 9.5 de 10 al de Netflix le doy un 8 de 10 ajá porque lo dije Netflix 8 de 10 al de VIX el apóstol se llama un 9.5 de 10 ahorita les voy a decir el porqué el .5 yo estoy de acuerdo con eso de ranking estamos estamos este de acuerdo con esto si la verdad es que para mí fue como desde el primer episodio no spoiler por si no por si no lo has visto míralo porque voy a decir muchos spoilers del de VIX y no me voy a ir en orden con el anonológico porque no hice puntos mientras lo estaba mirando porque estaba teniendo una crisis si pero el de VIX de verdad antes de que des spoilers o sea nada más quiero empezar con lo bonita que es el arte lo bonito que es el arte primero primero desde que miré la imagen promocional dije wow me encanta el concepto si nos siguen en Instagram saben que mi concepto como del momento es el collage y cuando miré como todo lo que hicieron el intro o sea ese intro se me hace un premio de verdad o sea como que como hicieron el arte con las chalinas y las fotografías y el hilo hicieron como estás como que era como una representación del silencio del no mirar del ciega, sorda y muda o sea era como así como un y como que también como te están jalando el hilo y te están como apretando y la conexión que hay entre todos o sea para mí o sea arte arte esto es cine ajá traigo un cigarro en la boca esto es cine oruguita con cigarro de verdad hoy me di cuenta que Isaias Alvarado puso un tuit como de que por qué tanto eso si le se sospechó no me acuerdo como de que no habíamos dicho mucho ajá pero no Isaias si estás escuchando esto está genial ese documental es que estábamos teniendo una crisis perdón pero ese ahorita van a ver porque les voy a decir que me dio una crisis pero ese empieza el documental empieza con Alite diciendo ay es que esa es la pregunta más difícil ¿quién soy? y en ese momento empecé a llorar te quebré te quebraste sí ya no pude seguir le puso un pauti y se puso llorar y pude ser un petal la verdad es que empezamos fuerte porque dice o sea que no sabes quién eres o sea te roban tu identidad también lo dicen en el de Netflix sí que el que el crimen más grande creo que es lo que dice algo así es que te roban tu identidad sí el o sea como que por favor Alitea o sea acabamos de empezar estás tratando de que entre en una total como que episodio maniático no depresivo depresivo maniático de todo de todo la verdad es que a mí me o sea les digo me tronó emocionalmente el corazón dijo y es así en ese momento sí yo lloré lloré mucho en ese primer episodio te cuentan pues claramente la historia de la luz del mundo este muy bien con mucha foto mucha evidencia mucha cosa desde la desde Aarón Samuel o sea como que se explayan de la manera como más como que para mí hubo momentos en los que decían yo no sabía eso o sea de verdad como de que qué pedo porque yo no sabía eso te platica habla Joel Silva también o sea como de todo el rollo ese de lo que como se crea la luz del mundo y el templo y todo pero hablan sobre Samuel y Alitea cuenta su historia o sea Alitea la estrella ese documental es Alitea y yo no estoy diciendo que los demás no pero o sea es que para mí una disculpa si me estás oyendo y para hacer el documental pero es que para mí su historia fue lo que hizo que ese documental se tratara de tocar el corazón un documental muy emotivo sí para los sobrevivientes de sectas y escuchar el testimonio de Alitea fue así una cereza en el pastel sí fue algo que de verdad para mí me tocó en fibras demasiado sensibles de mi corazón sí habla pues de su vida de cómo ella siempre estuvo en el coro de cómo es de su amor por la música les digo que menciona eso de que estar en el coro es como otro nivel más alto de adoctrinamiento y de control y de manipulación porque tú te crees especial y sí o sea para nosotros estuvimos en el coro toda la vida fue algo que yo amé yo era como ella o sea yo amaba el coro o sea yo yo nunca se me va a olvidar y aquí voy a decir algo triste nunca se me va a olvidar el día que yo estaba con mi mamá en el mesanil del templo antes de que tiraran el templo viejito aquí a la baja y me acuerdo que yo estaba mirando el coro de niños y yo le dije mamá yo quiero cantar yo también quiero cantar yo tendría unos siete años yo creo y me acuerdo que me dijo pues ve y párate ahí con los niños o sea literal así mi mamá me dijo se acaba de terminar la dominical y estaban cantando el canto que cantan después de como que después de la dominical cuando van a ofrendar y me acuerdo que fui y me paré ahí con ellos nada más no me sabía el canto pero no siempre me paré con ellos y me acuerdo que yo al final dije mamá es que yo quiero estar en el coro y nunca se me va a olvidar ese día jamás fue el primer día que yo pisé un coro y yo era una niña pequeña o sea nunca se me va a olvidar y yo tenía un amor increíblemente grande yo nunca he sido como la mejor voz yo nunca he sido no pero mi amor por cantarle a Dios mi amor por cantar cantos de elección o sea para mí eso era algo como increíblemente gratificante en mi vida y me hacía sentir cerca de Dios y cerca y ser servir y ser especial no nomás era un miembro de banca estaba en el coro y como dijeron en el documental de Netflix el coro era el corazón de la iglesia era era un parte del cuerpo ministerial tú te sentías como que tú yo tú estás haciendo algo más porque alegras el corazón del apóstol y porque estás evangelizando a las masas y para para mí siempre fue muy valioso y escuchar a Lita hablar de eso o sea yo lo sentí como muy cercano la verdad es que me o sea yo lloré mucho viviendo ese primer episodio creo yo que aparte de añadarle lo que cuenta todo como ella menciona algo en el documental dice que ella nunca que ella no hizo las cosas como por miedo como muchas como muchas lo hicieron o sea en un momento o sea que las las estaban obligando o las amenazaban mucho ajá pero dice que ella todo lo hizo o sea lo que vivió los abusos que vivió yo los hice por amor porque el amor tan grande que ella le tenía ese amor a Joaquín y y es que el amor que le teníamos a ese hombre era increíble o sea era algo gigantesco y te cuenta su historia la verdad es que creo yo que escuchar nada más por escuchar a Lita pues vale la pena ese documental pero pues aparte toda la información todas las fotos toda la toda la historia todo lo que sucede en ese documental es algo de verdad increíble el final del primer episodio fue lo que hizo que yo entrara en un ataque de ansiedad de pánico de llanto porque canta el canto de simiente santa hijo de su fregada madre yo de verdad es que no aquí está esta que está para testificar en mi contra de lo mal de verdad de lo mal que me puse o sea fue un momento canónico no pude no podía dejar de llorar mi esposo estaba como enfrente de nosotras en la computadora Arnold y yo estaba como sentada en el sillón viendo la televisión y como que llegó un punto en el que se dio cuenta que yo no podía dejar de llorar y se paró y me fue y me abrazó porque como que vio que yo no me detenía como que pensó que iba a pasar lo mismo que de cuando vimos HBO le dio miedo y dijo no pues vamos a terminar en el hospital y le dio miedo y como que fue y ya como que me abrazó la trató de calmar y yo no podía o sea sentía como algo bien horrible de un así como una desesperación como esas veces que lloras como con una desesperación como que tienes algo atorado como que no lo puedes sacar de un sentimiento como tan grande y es que no o sea fue demasiado para mí la verdad o sea me pegó me pegó duro y ya de ahí empiezan a hablar como ya de cuando se muere ese patate hace mal Joaquín no sé como que todo este rollo pero lo hablan como más a detalle todo lo que sucede de cómo se vive de esta rivalidad entre Benjamín y Nason te platican como un poquito sobre la dinámica familiar de los hermanos de Samuel Joaquín de todo este rollo les digo es que está muy interesante véanlo no se los voy a contar porque quiero que lo vayan y lo vean o sea verdad mírenlo total que te hablan sobre eso de cómo Nason sube al poder o sea ahí habla Charim sobre como que también la política o sea hablan sobre las conexiones que tienen cómo este Nason como que de alguna forma trata de agarrarse de eso para crecer este te platican de de este de su tiempo como apóstol creo que mencionan no me acuerdo si ahí es donde es donde mencionan esto de que Nason como que empezó a querer como borrar todo lo de Samuel Joaquín creo que sí lo mencionan estoy tan revuelta o sea es que es tanta tanta información si no sale ahí perdonen pero creo que ahí mencionan un poco eso de que él quiere borrar mucho de Samuel Joaquín ajá creo que lo menciona Charim algo así algo menciona pero ya lo vi hace días entonces perdón ahorita estoy haciendo un resumen muy resumido sí muy resumido resumen resumido pero resumen resumido el resumen del documental sí pero la verdad es que creo que para mí ahorita terminamos de ver el último episodio que ya es donde hablan de cuando ya de que lo arrestan de que todo lo que sucede de la de todo el proceso del juicio te lo explican muy bien la verdad o sea como sucede el el hecho de que es que es todo un episodio nada más dedicado a eso qué fue lo que pasó con el proceso legal el proceso legal que también tenemos un episodio por si lo quisiera mirar míralo también pero todo su proceso legal lo puedes ver ahí como muy resumido pero muy bien explicado y te ponen pedacitos de los testimonios de las jandles de los testimonios de impacto que dieron ellas el día de la sentencia sí para mí me fue la voz por un segundo y salió hasta pedacitos como de ah de también del juez o sea lo que dijo o y salen pedazos de la del de las transcripciones de las audiencias ¿verdad? sí y de los de los crímenes de las cosas que él hizo sí por si tú no quieres como que ah y ver como que leer por todo ajá puedes verlo en el documental en el episodio 4 del documental del apóstol en VIX pero está súper bien explicado la verdad yo creo que para mí este documental les digo para mí fue un 9.5 de 10 mi único pero otra vez como les estaba diciendo primero o sea como que a lo mejor me hubiera gustado como un poquito más de testimonio de una persona como fuera que no estuvo tan habló Judit Hernández o sea como que a lo mejor esto fue como mi mi como como eso eso de una persona que no fue abusada o sea y que vivió como el ajá siento que fue un buen un buen toque o sea darle me hubiera gustado una persona experta en sectas ajá que te explicara que es una secta ya no las pide Steven Kazan pero la verdad yo sé que es mucho pedir pero pues digo a una persona algún sociólogo alguna persona que te pudiera explicar yo estoy segura que existen que te pudiera decir que pedo o sea que es una secta o como funciona la coerción todo este rollo porque la gente está allí porque luego nada más los juzgan hay fanáticos o sea no o sea es que hay mucha manipulación de por medio hay que entender el control para mí eso es lo que hasta ahorita yo es lo que cuando salió el de HBO fue mi queja ¿dónde está Steven Hassan? esa fue mi queja así como que ¿dónde está Steven Hassan? yo pensé que iba a salir el señor ahí porque por ejemplo poniéndoles un ejemplo de otro documental que no es de la luz del mundo que es de Nexium que se llama Sedust que ese lo pueden ver en Star Plus es la historia de India Oxenberg que fue una de las mujeres que fue marcada y que fue abusada por Keith Rene pero ahí ella allí sale Steven Hassan yo sé que les puedo pedir mucho al de Vixies yo sé que Steven Hassan no habla español pero 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 al de HBO pudo haber salido Steven Hassan yo sí creo que pudo haber y creo que grabaron no estoy segura no les quiero mentir pero Steven Hassan pudo haber salido en el de HBO y no salió y para mí como persona es admiradora fan número uno de Steven Hassan yo creo que me hacía falta como alguien que me explicara qué pedo rápidamente what is a cult o sea como que eso siento que aunque sea rapidito así como que qué es qué pedo y eso me faltó en el de Vixies como que un sociólogo o alguien que supiera qué pedo o sea que nos explicara qué es una secta o sea como que qué es un grupo ya no le quieres decir si no le quieres decir secta qué es un grupo coercitivo hubiera invitado a Pablo Salun o sea no sé alguien que les dijera ay qué pedo ahí como con asunto chileno como que qué es un grupo coercitivo no sé a mí personalmente eso es lo que me falta con el de Vix y les digo sale Judit hablando un poco de su historia este sí o sea a lo mejor me hubiera gustado también no sé ay no sé o sea como que alguien de México creo que vive en México no estoy segura si vive en México vive en México la verdad no tengo idea supongo que no sea suficiente de su historia pero estuvo padre les digo a mí creo que para mí es un 9.5 de 10 ajá no tengo muchos peros que darle creo yo que la verdad nada más lo estamos buscando porque aparte yo lo que pensé dije bueno a lo mejor está muy explícito lo que dijeron del abuso pero no creo que ni siquiera fue explícito lo que contaron o sea contaron como muy general yo la verdad es que es el documental que he sentido un poquito más light acerca de todo lo de lo lo explícito sexual yo sentí que no lo pude terminar porque siento que habla tanto de la historia habla tanto de San Juan Joaquín y habla tanto como de te llega más como a lo emocional sí emocional es duro emocionalmente si lo viviste ajá entonces a mí como sobreviviente de la luz del mundo me triggerió un montón porque yo pues te hace como revivir todo eso sí pero pero no sé o sea de lo de abuso sexual así la verdad siento que no estuvo tan hardcore o sea no no fue tan explícito y no hablaron o sea si hablan de eso mucho sí 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 pero no no como que no sé no te decían como que explícitamente todo lo que había sucedido les digo al final en el último episodio ponen pedacitos de las transcripciones de lo que hicieron pero son puras letras o sea es leído y si quieres no quieres leerlo no lo lees o sea como que empiezas a ver lo que es y dices ay no me volteé yo fue lo que hice no quería leerlo la verdad otra vez sí entonces creo que es como no tan feo para las personas sí o sea sí es trigger warning pero como trigger warning no como trigger warning ajá trigger warning qué payasas somos qué pedo a mí me se va a enojar pero bueno la verdad para mí vamos a hacer les voy a decirlo más rápido el HBO hay un todo un episodio vayan y véanlo porque si quieres saber qué pienso de eso ahí anda ajá está el otro documental que es el del apostol del mal el que estuvo en ahí ajá ese yo no lo vi completo ahí sí les voy a ser muy sincera yo no lo vi completo miré el primer episodio esto salió cuando yo estaba en el hospital ah ahora que me casi me patateo este y miré el primer episodio porque me lo pasó una amiga mía te quiero mucho amigo tú sabes quién eres eh y y luego como que miré pedazos de los demás que me pasaron ahí por ahí por allá no fue mi favorito personalmente o sea yo fun fact nosotros casi salimos en ese documental ajá este de hecho terminamos decidiendo no hacerlo y de hecho el documental a mí no me gustó tanto o sea y les digo como que personalmente otra vez me funen pero creo que como les digo si a alguien le sirvió ajá y si ayudó como a alguna persona como que con la información que dieron perfecto perfecto la verdad todos todos son buenos véalos les digo yo yo no les estoy diciendo está feo no lo vean no 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 al contrario o sea como que si tienen la oportunidad o si lo miraste que te pareció ajá también déjamelo en los comentarios la verdad es que a mí personalmente lo que no me haya gustado simplemente no fue mi favorito ajá es todo no fue mi favorito no es mi favorito mi favorito ya dijimos el listo de Vicks sí pero fuera de eso creo que todo lo que tengo que decir es el episodio así que vamos a hacer nuestro top sí top 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 en el número uno no en el número tres sí en el número tres no sí son tres yo Netflix Vicks no cuatro número cuatro está el El Apostol del Man top 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 en el número cuatro sí en el número cuatro está el El Apostol del Man que ya les dije ese es de Yanny no se enojen ese es de Yanny la verdad no sé en qué plataformas lo puedas ver o si lo puedes ver como en una plataforma no tengo idea no estoy segura si alguien sabe déjenlo en los comentarios y pues ya para que sepan sí ese es el número cuatro le voy a dar un un siete de diez al de al del Apostol del Man yo la verdad no lo vi porque cuando ajá ella no lo vio porque tú estabas tú estabas en el hospital y todo y yo la verdad ya se me fue se le olvidó sí pero está bien yo vi pedacitos de lo que vi le doy un siete de diez ajá bueno de allí top 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 alguien escribió la referencia si entienden qué estoy haciendo y los que no no se asusten es una referencia ok entonces what the fuck en el número tres voy a decir a lo mejor no sé si va a ser controversial pero para mí el número tres va a ser el de Netflix sí es que lo que pasa es que como les decimos ya yo no me fui ya habíamos visto HBO y VIX y pues ya pues ya ya lo habíamos visto todo entonces sentimos que claramente pues si es alguien que a lo mejor no tenían HBO que no tenían VIX que no pudieron verlo y míran el de Netflix va a ser algo nuevo para ellos y está bien y mírenlo otra vez repitimos vayan y mírenlo a su propio criterio díganme qué calificación le ponen ustedes exactamente porque hay personas que ya me mandaron mensajes me dijeron está muy fuerte y así hay personas que me dijeron la neta pues es que sí sentí que o sea fue como es que ya había visto yo el HBO y sentí como que pues es más o menos lo mismo entonces este para nosotras que ya pues andamos haciendo esto ya vimos todos los documentales y de todos los demás exactos también sí entonces para nosotras el de Netflix está en el número 3 y que dijimos que era un 8.5 8.5 8.5 el de Netflix perdóname yo le di mucho hype es que le tenían mucho hype y para mí creo que no vivió no vivió su hype no no vivió sí es que la verdad este teníamos altas expectativas y no voy a decir que es porque hay es que no salió por eso dice no yo amé a ver no les hubiera gustado que saliera a ver díganme la verdad si les hubiera gustado que saliera mandenle mensaje a Carlos díganle ¿por qué no se lo edita? no es cierto no es cierto no lo hagas este pero o sea personalmente para mí lo que por lo que yo les digo véanlo corran ahorita mismo a su Netflix de confianza pues este es por los testimonios que ya les mencionamos sí que creo que los por eso les digo todos véanlo y me platican que les pareció si a ti te gustó qué bueno la neta a mí también me gustó nada más simplemente no es mi favorito es mi número es mi tercer favorito sí así que el número dos espera sigo haciéndolo en el número dos de hecho yo no sé de dónde sacaste eso ¿lo sabes? estoy como haciéndolo desde la mañana literal pero no sé ¿cómo no nos preguntaste? no sé ahorita me voy a decir ya que se termina el episodio sí porque no lo voy a decir aquí los voy a dejar con la duda dejen en los comentarios si tienen la duda si lo preguntan en los comentarios sí preguntan en los comentarios no el live los del con video de real porque luego dejamos el estreno y lo que hay este así que el número dos número dos perdón tenemos que terminar el video relajado sí la verdad el número dos pues ya yo creo que el HBO ajá porque pues fue el primero o sea perdón miren me marcó me dejó una herida emocional difícil de borrar difícil de borrar casi me causó que terminara en el psiquiátrico de verdad yo dije no yo creo que ahorita me van a tener que hablar una ambulancia o me van a tener que llevar al hospital o algo se me va a tronar algo me voy a desmayar o sea nunca nunca lo voy a superar no nadie en esta casa nunca va a superar qué fue lo que pasó con ese documental así que por eso le pongo mi tachita si estuvo bueno nos dejó o sea literal fue la primicia la primicia pero pues ya pasó ya pasó ya pasó y le faltó que saliera Steven Hassan así que yo le voy a dar un nueve sí nueve o sea como que como dice el audio del tiktok not my favorite o sea como que pero como que you know o sea estuvo bien y el número uno top top en el número uno el número uno ya les dijimos fui como por décima vez el día el de Vix el apóstol vean ese intro o sea de verdad nada más el intro ya lo convirtió es mi intro favorito de muchos de todos los documentales que he visto de todos los documentales porque el intro del documental de Vau de Nexion también me gustó mucho y la canción que tiene o sea como que te haces así como que ni estuviste en esa secta porque quieres llorar ajá sí sientes como que lo viviste no sé bien mal y el documental de Happy Shiny Shiny Happy People perdón Papi Shiny Papi el de Shiny Happy People ese documental uff también muy buen intro pero no el del apóstol el de Vix sí en contra yo no tenía ninguna expectativa de ese documental no la verdad ni una yo no tenía ni una sola expectativa y miren se robó todo nuestros corazones y se robó se llevó todos los premios salieron a sectas y la pregunta que les estamos dando un trofeo con nuestras caras ese es ese es pero ese es el dorado ajá este es el trofeo que le estamos dando a los creadores del documental de Vix a todos esos estamos sosteniéndolo ajá estoy sosteniéndolo a todos esos periodistas les agradezco por este gran documental que vamos a ver de referencia la verdad para hablar de la luz del mundo y al que vamos a recomendar por los siglos de los siglos amén así que a este documental le doy un 9.5 de 10 ya les dije por qué no les doy un 10 de 10 pero o sea les había dicho que 10 de 10 pero no no es cierto 9.5 de 10 les mintió si me faltó como que me explicaban que es una secta porque todo el mundo habla de eso si todo el mundo nomás dice secta 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 pero o sea que es una secta entonces para mí y para la otra háblenme no tienen mi número mándenme un correo porque yo les pude decir que es una secta al menos les mandamos un escrito ajá como que si quieren que les explique alguien más los lea no me importa yo no tengo que salir no quiero salir en cámara yo nomás quiero que alguien que sepan que es una secta entonces háblenme a Pablo Salom le paso su contacto la verdad es que creo que es muy importante que sepamos sobre estos temas y les agradecemos a todas las personas que nos han tenido paciencia para que regresemos otra vez este no es el inicio de la temporada una disculpa por decepcionarlo sí pero les agradecemos mucho por su paciencia hemos pasado por muchos momentos traumatizantes y muy canónicos en estos últimos meses necesitábamos también yo decidí que no me iba a presionar para sacar la temporada porque además quiero traerles contenido de calidad como ya saben que yo soy muy fan de traerles y pues muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros y por todo su cariño y por todo su amor y por todos los mensajes bonitos que nos han llegado estos días como de ay yo sé que está horrible ese documental les mando un abrazo como que yo no me imagino cómo se siente las quiero mucho me encanta su contenido siguenme mandando sus mensajes me hacen sentir amada validada y que lo que hago no es solo que nada más como que escuchen tres personas la verdad es que les agradezco mucho la verdad sus mensajes y les agradezco mucho que nos esperen tenganos paciencia ah y también anuncio como al final espero que lo escuche alguien vamos a sacar la mercancía todo el mundo ya se fue si alguien sigue aquí aló hola este les platicamos en el en vivo de la semana pasada pero pues si ustedes no son fieles seguidores no son parte del club apostata de los sábados que es muy mal por ustedes la verdad pero vamos o sea no me vieron echarme un shot de mayonesa con huevo de pato ajá con huevo podrido de pato y con vodka así o sea no lo vieron nunca van a o sea les iba a decir nunca lo van a poder ver pero no es cierto ahí ya está vayan y véanlo vamos a sacar la mercancía la merch o sea nuestras camisetas a mediados de octubre cuando salga la temporada del podcast y cuando sea nuestro aniversario de dos años del podcast el 19 de octubre así que la preventa empieza el 19 de octubre para empezar la preventa si tú quieres también tener tu camiseta ya pronto les vamos a poner las fotos y todo el rollo no sé no se me desesperen pero si tú también quieres tu camiseta ya sabes deseen tu ahorro porque a mediados de octubre va a llegar la mercancía apostata así que como regalo de Halloween ajá como regalo de Halloween y como regalo como para mí porque pues miren es mi regalo de aniversario y del cumpleaños también cumpleaños el 27 de octubre quieren que les haga una wishlist díganme pero bueno los queremos mucho muchas gracias por todo y pues no sé si tú tengas algo más que decir la verdad no nada más top 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 pues nada no me funen esto no es personal ni para los creadores de Netflix ni nada o sea porque no vayan a decir ay no me dejes de seguir en Instagram Carlos o sea claro que no pues aprecio como todo lo que han hecho este yo no más pues o sea o sea si esperaba algo diferente y pues o sea pues que fue diferente lo que me platicaron ¿no? o sea entonces por eso nomás como que me quedo así como que ah ok pero pues claramente yo no soy creadora yo no estoy en esas juntas como de cómo van a hacer las cosas creativas creativas ajá entonces pues está bien pero no si pues o sea se les agradece todo el apoyo todo el cariño este y pues nada y vayan a ver el documental que ya está disponible en Netflix para que lo chequen también en Vicks Plus el apóstol de se llama el apóstol la mano del mal y el HBO el apóstol del mal el apóstol del de Vicks Plus ajá y HBO detrás del velo sí sobreviviendo la luz del mundo y el otro se llama el apóstol del mal ese sí no sé dónde lo pueden ver ajá sí ok Netflix la oscuridad de la luz del mundo Vicks el apóstol HBO ¿cuál? ¿cuál? detrás del velo detrás del velo se me fue la onda sí y el apóstol del mal en EANI ajá no sabemos dónde lo pueden ver ajá pero es de EANI es de EANI así que pues digo para los documentales que vienen esperen nuestra opinión nada humilde pronto la verdad y pues muchas gracias bastante funable sí y muchas gracias por querer escuchar nuestras opiniones nada humildes y muy funables sí así que pues la verdad es que muchas gracias los queremos mucho y pues espérenos para la próxima temporada aún me pegué adiós bye bye bye